Lloro así, sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Mas de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Y esa gente que finge dichosa En un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que un pobre Y su tumba es un mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy tan solo siguiendo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy sincero y caballo les digo Él ha venado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres padres trabajaban tanto Que no tenían tiempo para eso Así crecí sin ignorar el llanto Yo no fui a la escuela Yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanza el pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Si eres pobre no hay quien te dé la mano Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tal mal Pero esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Soy sincero y caballo les digo Él ha venado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo